¡Loli! ¡Loli, rosa! ¡Contenta que está mamita! ¡Loli! ¡Hola, bebé! ¡Ay, no tengas miedo, chiquito! A ver, los bebés, ¿dónde están? ¡Hola! ¡No, no tengas miedo! ¡Hola, bebé! ¿Dónde está el otro bebé? ¡Oh! ¡No llores! ¡No quites buñaz! ¡Ay! Bueno, háganse amigos, ¿eh? ¡Háganse amigos de Lolis! ¿Lolita quiere jugar con los bebés? ¡Ay! Pero qué tormento que son ustedes, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hola! ¿Lo ves? ¡Hola, bebé! ¡Lolita! ¡Lolita! ¡Vení para acá, preciosa! ¡Venga para acá! ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda! ¡Vamos! La roncis ¿Dónde está el otro bebé?